Bien, siendo las 12.22, damos inicio a la sesión número 11 de la Comisión de Panteones. Vamos a leer el orden del día. Primero, lista de asistencia y ejecutación de cómodo. Segundo, aprobación del orden del día. O sea, bienvenida a los asistentes. Cuarta, petición por parte de José Rey y Soltega González, acuadrada vera de inmobiliaria Feraxa, SACB, donde solicite la aprobación de tarifas para la administración y presentación del servicio público tipo privado, de cementerio, militario y otro atrematorio del Pacto General de Tierra Santa, Quinto y La Osuna, Quinto y Puntos Varios y Quinto y Lo Sexto, Santa Osuna. Vamos a tomar lista de asistencia. María Jesús López Carrillo. Presente. Francisco Javier Hernández Hernández Hernández, María Gisela Justificada, Enrique López Cente y Artalicia. Aprobación del orden del día. Y bienvenida a los asistentes. Así es, pues gracias, gracias por haber señalado. Se presenta con nosotros el señor José Reyes, acuadrado hogar legal de la empresa Feraxa. Es un hombre comercial, es de la Santa. Nos presenta su tarifa de costos y servicios, que ahorita se las muestro por si gustan también o no queda en la final. Y pues nuestra capacidad es únicamente, en este caso, para conocerla y para turnarla a la Comisión de Hacienda, para que llevar a cabo las sanciones procedentes y se pueda autorizar esta tarifa. Si gustan la gráfica. Pues, no, por haber aspecto de ese fin, tú me presentas a la Comisión y la mandamos, claro. A la Comisión de Hacienda. ¿Se turba para que ellos echan? Sí, así es. Sí, son más elevados, yo creo que es la verdad, ¿verdad? Cualquier servicio que es público, obviamente, por el apoyo que tiene parte del gobierno, es más bajo. Entonces, ellos están dentro de los estándares de semestres privados, ya hicimos una pequeña comparación y análisis, pero no corresponde a nosotros el autorizador. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, se turba. Se turba a la Comisión de Hacienda. Se turba a la Comisión de Hacienda. Para su revisión, la solicitud, la solicitud de tarifaria, de servicios de la empresa Teraxia. La solicitud, la solicitud de tarifaria, de servicios de la empresa Teraxia. era aceptado su análisis se aprobó entonces nada más si te levantas y manos si están de acuerdo si he viajado gracias ¿alguno otro pendiente? no, por favor hasta el vez del conocimiento que se presentó en Comisión de Hacienda una solicitud para la creación de algunas tumbas y carillas en las delegaciones del municipio los que tienen espacio para hacer tumbas serán tumbas y las que no tienen espacio serán a generar carrigues el presupuesto está pendiente de que sea prueba en pleno por lo tanto no podemos hablar más en este detalle pero se les hará su conocimiento cuál es el proyecto para avanzar en él esperando que antes de entregar el gobierno ya hayamos terminado las acciones el presupuesto es únicamente para la compra de materiales y cada delegación va a apoyar a la mano de obra y pues con esto apoyando un poquito la necesidad específicamente en el caso de Capilla de Guadalupe la primera investigación la está llevando la Fiscalía del Estado en la primera investigación enfocaba dos puntos una de que en la ciudad de Capilla de Guadalupe en el Parque del Chavo reportaban que se llevan a cabo ricosos alcánicos entonces se podría creer que el haber extraído cinco cargos era precisamente para ese uso ya está se está investigando de cualquier manera la seguridad pública local pues está vigilando y otro punto que también sería la línea de investigación que pudieran ser de estudiantes en medicina y que alguien también hubiera llevado a cabo esta acción de manera conjunta ¿verdad? ¿la investigación sigue cualquier informe que nos haga llegar a la disposición alguna otra pregunta o el título? No siendo las 12 28 22 se da por terminada la oceava perdido de comisión de cementerios gracias